Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estamos trabajando un cuento de Lucas y acá tenemos una imagen que lo hemos visto varias veces. Bueno, acá ustedes ya reconocen a este payaso diabólico, inmortalizado por Stephen King. Y dice, en sus ojos inyectado de sangre. No pudo evitar pensar en los colmillos Pennywise, en sus ojos inyectado de sangre. Estamos viendo que a veces las frases hechas sirven, pero a Miguel de Giovanni se le ocurrió una genialidad realmente. ¿Cuál es? Bueno, simplemente recordar la técnica. Antes de reemplazar, elimino. Yo estaba empezando a poner acá en sus ojos trazado de sangre. ¿Por qué? En sus ojos inyectado de sangre aparece mucho. Si ustedes lo ponen en la web va a aparecer un toco de veces. Pero bueno, la cuestión es que Miguel me dice, ¿qué pasa si le sacamos inyectado? Vamos a ver, miren lo que es esto. Pero no pudo evitar pensar en los colmillos de Pennywise, en sus ojos de sangre. Es hasta una metáfora realmente siniestra. ¿A ustedes qué les parece? ¿Les gusta? Sí. Sí, fue fuerte. Sí. Bueno, vieron que no estaba solo. Chau, amigos, pulgar arriba para Marcelo y Marco. Sigan con Tuti cortando lo nuestro. Ya saben qué es esta carazada. Acá lo tenemos, ¿eh? Un buen corte a tiempo hace que la poesía surja de nuestros textos. Hasta pronto.